¿El sacerdote o el ministro religioso pueden ser colectivos? Bueno, la posibilidad ha estado latente por mucho tiempo y yo creo que son tiempos en los que gobierno e iglesia debemos de mantenernos y caminar de la mano. No hay otra alternativa para nuestro país, no hay otra alternativa para nuestro estado ni nuestra ciudad. Definitivamente creo que es el tiempo que nos juntemos y caminemos con un poco. Es un concepto que no se rompería. A Dios le tenemos que seguir dando lo que es de Dios. A Dios se le da la integridad, se le da el servicio, se le da el trabajo, se le da nuestra fe, nuestra creación celeste. Y al César, en este caso, si no podemos trabajar hablando que sería el pueblo, pues a ellos también le daríamos el servicio, también nuestro testimonio, nuestra integridad. Así se puede, así se puede terminar. Yo creo que hemos rebasado los tiempos difíciles. Estamos en tiempos demasiado complicados. La única forma que podemos salir adelante es tomados de hermano gobierno, Estado, iglesia, sociedad, personas que generan. ¿Usted cree que estaría bien o se lleve ahí un buen trabajo si la iglesia se involucraba lo que no con el gobierno? ¿Eso sí podría ser posible? Sí, sí puede ser posible. Cuando hay la voluntad de ambas partes, puede ser posible. ¿O su misma formación lo que hay visto, si alguna formación lo que hay en este regalo? ¿A cualquier cosa o protestante? ¿Serían mejores invitados, mejores presidentes y gobernadores que tengan? No quisiera meterme a hablar exactamente de mi tema. Lo que sí yo dijera que es lo que nosotros pudiéramos aportar. Lo que nosotros pudiéramos aportar sería integridad, sería trabajo, sería el servicio que nosotros ya traíamos a barcar. No, no, no.